Bueno, básicamente estamos, como bien lo dicen, en esta inauguración de la segunda farmacia del cambio que esta administración de Nuevo Laredo tiene de llevar, la primera que se inauguró fue en las oficinas del sistema DIF de Nuevo Laredo. Esta farmacia, como se ha venido repitiendo, es una farmacia que representa una amplia gama de medicamentos de muy bajo costo para el ciudadano. Estamos hablando de 185 medicamentos de muy bajo costo para que el ciudadano pueda accesar a estas farmacias, pueda accesar a estos medicamentos y pueda tener una mejor calidad de vida teniendo salud. El único requisito, como se ha venido mencionando también, para tener acceso a estas farmacias es tener en su poder la tarjeta del cambio, una tarjeta que se ha estado distribuyendo entre diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos en el sistema DIF de Nuevo Laredo, también en la presidencia municipal, que se está entregando esta farmacia totalmente gratuita para la ciudadanía, que pueda accesar a estas farmacias y demás descuentos que el municipio del ayuntamiento tiene para la ciudadanía. Es básicamente, esta es la semblanza de cuál es el funcionamiento y el objetivo de las farmacias del cambio de Nuevo Laredo. Muchas gracias. Aquí lo importante es que sepan que Nuevo Laredo es pionero en el Estado con las farmacias del cambio y sobre todo que siempre el gobierno municipal está al pendiente de lo que es el beneficio familiar y ahora en este tema de lo que es la salud. Tienen ustedes el beneficio de salud al alcance y sobre todo aquí en su colonia. ¡Gracias!